1,2,3 por culo te voy a dar se da mas majo a ella mejor, a ella no, a dama su bola mira, mira, vuelve, vuelve el eli eli mira, mira, fuera de zona del mapa hay un vehículo, será hay un ha desaparecido estamos acorralados ha bajado uno, puede ser mira, mira reviveme, reviveme que estoy muerto mira, mira, otro otro F4 toma, el helicóptero a la izquierda espera, espera, que me va a reventar aprovecho, el helicóptero oh, estoy lleno de youtubers dios, por favor, y si mismo es vivo vuelve el helicóptero, ves que chapasón a que ese es de punis de punis, el prototipe los helicópteros se balanceaban en F sobre la tela de mi vida no, muri, muri fuera de mapa todavia, no se donde estaba el tio que venia con el cuas por fuera de mapa, eh limando perdona hay tique a ver un minuto para la encuesta si voy, espera que le parece la seleccion yo voy a votar a Podemos eh, tanque ostia mia vamos, vamos mira, mira como revienta el tanque ah esto con Podemos no pasara esto en el hardline no pasa bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno mierda, he salido con el pavienes una cosita de helicóptero, vehiculos a un medico inocente como yo Bob, deja de tirar esto que no veo nada ya ha matado a mi hijo como decia Madler la respuesta ahi esta como decia Madler la respuesta ahi esta Madler y Scali la respuesta esta ahi fuera tenemos el objetivo bravo ahora palmer que decia nada y Carlos mata mata laura palmer Carlos la mata y Laura la palma hay muchos eh hay muchos eh ya os vamos a morir yo no, yo se voy hua matas a un joder me ha matado el helicóptero te creo es mentira lo que dices ay dios hay muchos hay peñita eh infantería cada menos no juega el hardline yo la escriba venga la taqueta todo simple esta arriba el carlo vuelve la taqueta cuidado aqui eh Ahí voy a subir a matar Mira, mira, que me viene, que me viene Que me viene Que le viene que El orgasmo ¿Quién te ha matado? ¿Qué tal? Hay un tío disparando desde arriba Ha saltado por el movimiento del mapa Paracetista Decargado el Leolarsus Gran BKS Gente muy mala Peligrosa Mira, mira, uno bajando De a torre, por escaleras Bajándonos, subiendo el cabrón Mira, lo he visto Hay uno en la casa Hay uno en la casa Si te acercas, ten cuidado ¡Dios! ¡Desahucio! Hay dos que están desabicando Mira, me cargo al prototipe ¡Toma! Me he cargado al prototipe ¡Ah, no! ¡Si! El Punisher El castigador Ese es independentista Ese tío Me ha puesto la bandera independentista Yo también soy independiente ¿Sabes? Yo soy independiente de mis padres Escuchad Escuchad, ya tenemos el control Pero dependo de mi mujer ¡Hostia! ¿Dónde está? Lo he perdido ¡Que no hay, tío! Parece que hay un vehiculo En un ligero enemigo ¡Ah, coña! ¡Me da miedo! Ya por el tío de la torre He perdido uno en el mismo bosque Que no se ni me podía ver acuchillado ¡Eh! Ha todo... ha sido todo tan rápido ¡Hasta la próxima!